Bueno muchachos, acá estamos, ¿ves? Puse un crique, levantamos un poco el chasis y ahora vamos a regular con este que se va a hacer que esto se vaya para allá, para atrás, porque está para este lado, para este lado está 15 centímetros, tenemos que llevarlo para allá, así se alinea, porque recordamos que dije que este era el eje fijo, el que se mueve es este, este es el que va a alinear, y después atrás lo mismo.